estamos buscando el mini cooper que tengo solo este rojo a ver aquí hay algunos aquí está uno rojo este creo que es un fiat 500 aquí otro blanco y ahí este otro rojo pues nos llevamos a ver no sé cuál decir ya que de borago no tengo mucho a ver nos llevamos este este es el original porque ese es un fiat 500 pero creo yo y ahí está blanco que es más moderno aunque nos llevaremos este nos llevaremos este